Rosmarita Abia, queridos lectores, les hablaré de Niña Bella. Esta novela, como muchas otras, ha sido un reto para mí narrar como una niña, sin embargo siempre conservar en el fondo de mi corazón a esa niña que de vez en cuando toma las riendas de mi vida y me lleva por los senderos del juego y la diversión cuando comencé a escribir esta historia, llamé a esa niña, hice un viaje por la memoria y llegaron los recuerdos de esos años de la inocencia. ¡Qué maravillosa tarea narrar desde esos años! Evoqué la poesía de Antonio Machado. En los labios, niños, las canciones llevan, confusa la historia y clara la pena. También hice una investigación, leí varios libros y entrevisté a 17 niñas. Una en particular correspondía a mi personaje, hija única, con una convivencia entre adultos, un lenguaje claro, mi Niña Bella, encontré a mi Niña Bella. Pude entramar la historia con esta niña, haciéndole la entrevista. Es cierto que el escritor muchas veces finge el dolor, pero de veras lo siente. Y quienes lo leen, sienten ese dolor leído que muchas veces no han tenido. No obstante, eso crea sensibilidad que los hará solidarios con los que sufren. Esa es una de las grandes virtudes de la literatura, nos hace empáticos, nos hace solidarios. Esta novela es una recreación de la realidad a partir de las experiencias vividas por muchas personas, amasada con la levadura del deseo de un mejor país. La ficción es una vida disfrazada, que pese a ser inventada, expresa verdades profundas de la vida, que solo de esa manera indirecta salen a la luz. La ficción nos completa, añadiendo a nuestra vida aquello que nos falta para ser felices, o quitándole los que nos hacen desdichados. La trama de esta novela es dolorosa, la injusticia duele. Sin embargo, esta novela está plena de amor y de esperanza, en la peor de las circunstancias. El humor atempera el sufrimiento. La abuela es de Monagrillo, la capital del humor. Les aseguro que esta lectura no solo es un llamado a la reflexión y al diálogo, como herramientas pacíficas para resolver nuestros conflictos personales y colectivos, sino una lectura refrescante y muy divertida. Los temas principales de esta novela son el desempleo, la crisis económica, y la familia como apoyo en los momentos difíciles. Hay otros temas que subyacen en la novela. El miedo a perder el empleo, el miedo a no tener los medios suficientes para mantener a la familia, la indignidad de hacer trabajos humillantes para sobrevivir. Todo se resume en miedo, miedo. Los trabajos permanentes han sido reemplazados por trabajos eventuales, trabajos temporales, no protegidos. Esta coyuntura tan precaria ha sido patrocinada por la sociedad. Los desempleados se aferran a ella como un clavo ardiente. No tienen alternativa. Esto es lo que ha provocado la crisis. Esta inseguridad amparada por casi todos los gobiernos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de esta escritora de novelar este tema con personajes que son niños? Cuando un niño nos cuenta una historia triste, hasta los corazones de piedra se conmueven. Si una persona adulta te cuenta algo que le pasó, te puede conmover, pero si es un niño, te hace un llamado a la acción, te hace un llamado a ese ser humano solidario que debe aflorar el tiempo. Esta novela nos da herramientas para vencer ese miedo, porque no podemos vivir con miedo. Ese es el mayor de los flagelos de nuestra sociedad. Por otra parte, desde pequeños debemos aprender que el ahorro nos proporciona seguridad suficiente para enfrentarnos a cualquier crisis.